Hola que tal amigos yo soy el chef Gonzalo Medrano y el día de hoy voy a preparar una receta con unos riquísimos camarones bahiaquino van a ser unos camarones a la diabla para lo cual vamos a utilizar una serie de ingredientes muy básicos que tenemos fácil acceso desde nuestros hogares tenemos cebolla blanca, tenemos también jitomate saladette, tenemos nuestro riquísimo camarón con piel y cabeza tenemos por acá también un poco de cilantro y perejil, tenemos también puré de tomate, mantequilla, sal y pimienta tenemos ajo, aceite vegetal, tres tipos de chile seco que es chile de árbol, chile puya, chile morita tenemos vino blanco y tenemos también aceite de oliva ponemos un poco de aceite, vamos a integrar los ajos y vamos integrando los chiles, de acuerdo al nivel de picante vamos a añadir los chiles de árbol chile morita es para darle un toque ahumado a nuestra receta y finalmente el chile puya que ese también nos aporta muchísimo sabor se trata de hacer un concentrado con el cual podamos nosotros realizar un tipo de salsa macha que va a ser la base con la cual vamos a partir para elaborar nuestros riquísimos camarones a la diabla es importante aquí estar moviendo para evitar que nuestros chiles vayan a llegar a un punto en el que se nos puedan de repente dorar o quemar de más entonces es muy importante que estemos aquí observándolos hasta que punto los vamos a dejar sofreír controlando muy bien el fuego de nuestra estufa probablemente una temperatura baja una vez que tengamos este preparado vamos a llevarlo a la licuadora en la cual vamos a obtener un tipo de pasta con una consistencia un tanto espesa en la cual nos va a servir como base para integrar a nuestros camarones el resultado final que obtenemos lo vamos a vaciar sobre este contenedor que es un troceado de chiles como un tipo de salsa macha el cual nos va a servir para hacer una salsa que tenga todavía la textura de nuestra mezcla de chiles recordar que tenemos tres tipos de chiles con bastantes potencias y nivel de picor diferentes cada uno la cebolla para cortarla vamos a retirar los extremos posteriormente vamos a cortarla por mitad vamos a reservar esta mitad por otro lado esta cebolla vamos a empezar a sacar un tipo de juliana se le llama a este corte de esta manera vamos a picar nuestra cebolla una vez que llegamos a la mitad reservamos y vamos a continuar con la otra mitad de esta manera va a ser mucho más fácil que tengamos un picado más uniforme y sin desgastarnos sin tener que llorar tanto vamos a girar de esta manera una vez que tenemos de esta composición vamos a empezar a sacar nuestra cebolla picada esto nos va a funcionar como base para nuestra preparación si se fijan de esta manera de una sola pasada tenemos nuestra cebolla y vamos a ir teniendo caliente nuevamente por acá un sartén vamos a agregar un poco de aceite de oliva vamos a agregar también un tercio de barra de mantequilla para que se vaya sofriendo por otro lado voy a terminar esta otra cebolla que tenemos va a ser únicamente la cantidad que sea necesaria vamos a agregar a nuestro sartén donde aquí tenemos una gran cantidad ya de grasa el aceite lo estoy poniendo para evitar que se queme nuestra mantequilla porque su punto de fusión es mucho más alto vamos a picar también un poco de jitomate tengo aquí yo cuatro piezas de jitomate las cuales voy a mostrarle como es la manera en la que vamos a estarlos picando vamos a sacar unas rebanadas posteriormente vamos a sacar unos bastones de esta manera vamos a girar y tenemos aquí también ya nuestro picado de jitomate vamos a repetir el procedimiento se están concentrados aquí ya los sabores de la cebolla y el jitomate hay que recordar siempre tener nuestra área de trabajo correctamente limpia vamos a continuar ahora con nuestro cilantro y perejil yo utilizo estas dos hierbas porque creo que son muy aromáticas, muy frescas a mi me gusta utilizarlas en conjunto de repente son hierbas que pueden llegar a aparecerse lo que yo hago es que hago un montón con los racimos y de aquí empezamos a picar de esta manera el resultado lo vamos a dejar reservado y con esto vamos a perfumar al final de nuestra receta nuestros riquísimos camarones a la diabla estilo bahía quino tenemos ya aquí sofriendo nuestros vegetales nos va a faltar integrar los camarones poco a poco aquí tengo camarón con cabeza este es un camarón que tiene todavía la piel esto nos ayuda a que se impregne de una mejor manera los sabores dentro del camarón ¿de acuerdo? vamos a agregar aquí esta mezcla que hicimos con anterioridad si se fijan tiene aquí todavía la textura tiene unos trozos de ajo incluso tiene bastante potencia en sabor vamos a dejar que se integre con nuestros vegetales vamos aquí a empezar a adicionar un poco de pimienta recién molida es pimienta negra vamos también a poner un poco de sal hay que recordar que los mariscos no se salan tanto de acuerdo a que por provenir del mar vienen ya con un toque de sal si se dan cuenta aquí ya están cambiando nuestras pigmentaciones dentro de nuestra preparación básica ¿de acuerdo? posteriormente aquí vamos a empezar a integrar los camarones tengo yo un sartén con tapa esto me va a ayudar a que se puedan mantener los sabores los aromas y se trata de acomodarlos de esta manera para que vayan tomando cocción vamos a poner un poco de este puré de tomate que nos va a servir para rectificar la consistencia de nuestra salsa diabla estamos ya casi por finalizar nos resta un solo ingrediente que es el vino blanco el cual voy a agregar a continuación vamos a tapar esta preparación y vamos a dejar que se cocine durante un par de minutos y vamos a volver para mostrar como va a ser la presentación final pues hemos terminado ya la cocción de nuestros camarones los dejamos aquí aproximadamente tres minutos cuatro y los aromas que despierta son espectaculares realmente vamos a colocarlo de esta manera y vamos a ir poniendo uno a uno nuestros camarones nos vamos a acompañar en esta ocasión con una riquísima ensalada fresca es una ensalada hecha a base de lechuga jitomate suprema de naranja y vinagreta si se fijan ahí la tonalidad de nuestros camarones es un rosado perfecto vamos a agregar un poco de nuestro mojo por así decirlo de diabla recordemos que el picante depende de la cantidad de chile árbol que le pongamos los demás chiles son plenamente aromáticos y gustativos de esta manera vamos a tener la presentación de nuestros camarones vamos a poner un poquito también de nuestras hierbas que habíamos puesto esto es cilantro con perejil es una mezcla que utilizamos y vemos que va muy bien con este tipo de platillo y de esta manera es como vamos a dar finalización a nuestra receta hay que cuidar siempre muy bien la presentación si de pronto aquí se nos empieza a escurrir un poco de nuestra salsa lo vamos a tener de esta manera y es así como damos finalización a esta receta de camarones a la diabla estilo Bahía Quino Bahía Quino son los mejores mariscos nuestros camarones son los de mejor sabor